Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Esto se llama Crush. Es enjambre, es el primer sencillo y para mí en lo personal, así como gusto, la mejor canción de este EP, completamente grabado en inglés, llamado Ambrosia. Está enlazado, están enlazados con nosotros Humberto Navejas, Jules Nava para hablarnos de este proyecto que me imagino los debe tener muy emocionados. Bienvenidos ambos los dos, ¿cómo están? Hola Javier, muy bien, gracias. Gracias por tener en tu programa una vez más. Y pues sí, contentos de estar estrenando material nuevo. Oye, tengo entendido, tengo entendido, oigan, que todo surgió muy rápido con este hijo de la pandemia que es Ambrosia, ¿no? Correcto, correcto. Terminó el 2021, habíamos lanzado un disco nuevo, Próximos Prójimos, y no había todavía luz para cuando pudiéramos regresar a los escenarios. Entonces dijimos, ni moda, no hacer nada. Y teníamos esa curiosidad de hacer un disco en inglés, pero como no era prioridad y no teníamos tiempo de hacerlo, no lo habíamos hecho y consideramos que era el momento de hacerlo. Dije, bueno, no sé si alcanzamos a hacer todo un disco, pero a ver cuántas alcanzamos a hacer. El reto fue componer en enero, en febrero armarlas y para marzo tenerlo terminado y alcanzamos a grabar estas cuatro canciones que forman parte del DP Ambrosia. Por vez primera en inglés, ¿de dónde surgió esta necesidad de grabar en este idioma? Sí, pues más que necesidad, fueron ganas, ¿no? O sea, mucho del rock que nos gusta es en inglés, el rock que, o sea, de nuestras influencias, el rock clásico es en inglés. Entonces, siempre tuvimos la curiosidad de ver cómo se escucharía nuestra música más apegado al origen del rock, o sea, en su idioma. Creo que nos gusta más hacerlo en español, porque ese ajuste es lo que lo hace que sea nuestro, ¿no? El ajuste de hacerlo en español. Entonces, decidimos hacerlo en inglés para ver cómo sonaría, porque nos gusta cómo suena el rock en inglés. Ya teníamos otras canciones en inglés en otros discos, pero nunca algo así como en forma de EP o LP. En ese sentido, ¿las canciones fueron escritas en inglés desde un inicio, así fueron concebidas, o las escribieron en español y luego las adaptaron a este idioma? Fueron escritas en inglés. Esa fue parte del propósito del año nuevo del 2021, empezar desde cero, así no sacamos nada de la bóveda, no era nada que teníamos ahí escrito. Dije, voy a escribir unas canciones desde cero y van a ser en inglés, entonces así se concibieron, sí. Una autocrítica de su presente, leía por ahí. Un poquito, sí. No sé, Julián, si quieres, me estoy aquí aborazando todas las respuestas. No, no, date, dale. Ah, bueno, pues sí, es una continuidad de próximos prójimos que se maneja un poco la temática de lo dependiente que nos hemos vuelto del teléfono. Los dispositivos. De los dispositivos, exactamente. Es como de alguna manera Ambrosia, es una pequeña historia de ciencia ficción donde estamos transfiriendo nuestros cuerpos o nuestras conciencias a este cuerpo sustituto digital. Y es algo que sucede en la vida real, este aparatito tiene toda nuestra información. O sea, sabe quiénes son todos nuestros amigos, este familia, cuentas de banco, qué nos gusta, qué no nos gusta. Y es increíble que nadie nos damos cuenta que estamos inclinados todo el día adorando este artefacto y somos, y no podemos ya vivir sin ello. Entonces, este, es una pequeña observación. Ese, ese tema se maneja en próximos prójimos, pero le dimos continuidad aquí con Ambrosia también en inglés. Oye, el inglés no se canta igual, no se escribe igual, me refiero al momento de componer, y no se escucha igual, ¿no? En ese sentido, al momento de escuchar el EP, se parece que estoy escuchando otra banda que no es Enjambre, ¿no? ¿Esto lo ven como algo positivo? Pues, este, yo creo que ese era el reto, el reto era, este, el, que las canciones suenen, este, Sí, el, 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 como el inglés es tan diferente, las palabras tienen menos sílabas, este, el, 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 la forma de, de, de escribir es como más directo, más simple, Y las canciones de Enjambre, de repente son un poco más como, como, con palabras más, con más sílabas, ¿no? Y más, este, más rebuscado, en cierta forma. Creo que, bueno, es interesante que, que dices que suenan como otra banda, y, 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 nosotros como que sentimos que la esencia de Enjambre sigue ahí, Pero, pero, aún así, de todos modos, me hace padre que, que, que lo veas como algo muy diferente, porque al final del día, cada que sacamos algo nuevo, ya sea un disco, o en este caso, un EP, tratamos de, de evolucionar y de que suene muy diferente a lo que hacemos antes, entonces, pues, de cierta manera, también hay misión cumplida. Así es, creativamente, me imagino que es algo muy positivo para, para todos ustedes, ¿no? Oigan, hablando de, hablando de las canciones, me llama la atención, en DeLorean, este sintetizador fantasma, ¿pueden, pueden hablarme de él y, y de Odisea Burbujas? No me estoy volviendo loco. Le diste el mero clavo, le diste el mero clavo, Javier, sí. Fue una gran influencia para nosotros, este, ¿cómo se llama el autor del, del? Esquivel. Esquivel. Esquivel, sí. Y, 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 este, y, sí, es raro porque ahorita que estamos haciendo prensa, nos preguntan que ahora que estamos cantando en inglés, ¿cuáles son nuestras influencias? Y lo raro es que son las mismas, o sea, nos sigue gustando tanto música en inglés como en español, música vanguard, como este esquivel y, uh, que es mexicano y, y, este, y, sí, es, es una gran influencia, de repente también en Crash, en medio de la canción entran también unos tecladitos así. El intro también, el intro también. El intro de la rola y, sí, es, es, es como una, también una constante en el EP, como ese tipo de sonidos, eh, de, de sintetizadores, este, Chuscos. Sí, de los dos primeros que salieron. Más que chuscos, diría yo, chidos, ¿no? Sí, 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 esa era la onda, le diste el mero clavo, sí. Sí. Estaría muy bien que ahora que les vuelan a preguntar cuáles son sus influencias, que es una pregunta a la cual casi no recurren, este, en lugar de decir esquivel que digan Odisea Burbujas, ¿no? Sí, sí. Odisea Burbujas y Chespirito. ¿Y si veían Odisea Burbujas o no? Yo sí, sí, sí. Y de hecho, teníamos los discos también, los LPs. El disco rojo, ¿no? Verde, rojo. Me acuerdo que había uno donde venía la, me llamo Mimoso, Mimoso el ratón. Esos eran de tus meros tiempos, creo, Javier. De mis meros tiempos. Yo sí tuve mi disco. Es que no me acuerdo si ese era verde o era rojo. ¿Se acuerdan que sacaban los vinilos de color para que resultaran aún más llamativos? Sí, sí. Por ahí lo debo de tener todavía. A mí se me quedó el look del Ecoloco. Bueno, ahora sería tendencia el Ecoloco, querido, ¿no? Sí, exactamente. En moda y en discurso, creo yo, sin duda ninguna. En moda y en discurso. Oye, esto es un puente musical, me imagino. A lo que viene, ¿no? Siendo un EP, es un puente musical, es un gusto surgido en la pandemia creativa que ustedes se dieron. Pero me imagino que ya hay nuevas canciones, hay nuevos temas. Hay la intención de sacar pronto un nuevo material discográfico o este es el disco con el cual ustedes van a arrancar, no sé, una gira promocional, etcétera, etcétera. Sí, pues como quedó pendiente la gira de la promoción de Próximos Prójimos, nuestro disco salió a finales del 2020. Sí. Ahorita que se reactivaron los conciertos en vivo, estamos empezando esa gira y pues agregándole lo del EP. Entonces esperemos que para mediados del 2022 tengamos algo nuevo. No sé si va a ser exactamente un EP, un disco. Posiblemente va a ser alguna presentación especial. Algo por ahí. Estamos ahí, estamos preparando cosas nuevas y especiales para lo que sigue. O sea que si reactivan la gira, van a juntar las rolas de Próximos Prójimos y de este EP. O sea, van a estar cantando en inglés y en español en sus próximas presentaciones. Así ha sido, así ha sido en las últimas presentaciones y así va a seguir siendo de aquí hasta que saquemos lo nuevo. Sensacional. Bueno, pues resulta también interesante, la verdad. Sí. A nuestros conciertos la gente va y le gusta cantar y en unas rolas, en inglés, ya les pongo el micrófono y las cantan. O sea que mucha gente habla también inglés y al final de cuentas son rolas, es melodía, es una canción y yo casi puedo asegurarles que la mayor parte de los seres humanos, por lo menos aquí en México, escuchan un buen porcentaje de música en inglés también. Entonces... ¿Se quedaron más canciones en inglés ahí sin grabar? ¿Sí? Un par. Un par. Un par. Pues ya échense dos y saquen un volumen dos de Ambrosia. De Ambrosia. Sí, también estaría bueno. O un par de cobercitos en inglés también. Buena idea también. Sería bueno también, sí. Un par de roditas del disco de Odisea Burbujas en inglés. Las cuentas, sí. Estaría bueno. Bobo's Odyssey. Ya para dejar clara la influencia, ¿no? Sí, estaría chido esa. ¿Hay la posibilidad de sacar un volumen dos, sí? Posiblemente, posiblemente, pero yo creo que ahorita ya estamos trabajando en otro concepto. Un concepto de otro proyecto y va a ser en español. Bien. Pero sí, si algún día salen otros en inglés, igual lo completamos. Perfecto. Pues les mando un abrazo, Humberto, Julián. Éxito, éxito con este proyecto y con la reactivación de la gira de Próximos Prójimos. Estamos pendientes. Ya estás, Javier. Un abrazo. Cuídense mucho. Un abrazo. Igualmente para ustedes. Cuídense. Bueno, ahí tienen ustedes, señoras y señores. Es enjambre Humberto Navejas, Julián Nava. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.